Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari F355 Spider de Shaquille O'Neal que sale a subasta y bueno, aparte de tener unas butacas con el famoso logotipo de Superman garantiza que van a poder caber dentro, sea lo muy grande que sea así bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos los automóviles deportivos suelen tener el problema de ser en varios casos tan bajos y compactos en su sección interior que no suelen ser aptos para todas las personas especialmente para las personas que son más grandes no se dice que si ya es un robusto jugador de la NBA teniendo como altura 2,16 metros bueno, por eso este Ferrari F355 Spider año 1998 que salió a la venta es especial porque aparte de haber sido propiedad de una de las grandes estrellas de la historia de la NBA como Shaquille O'Neal acabó de hecho siendo adaptado para que el ya ex baloncentista entre de manera perfecta en él y eso como pudo ver hace no tanto tiempo con un simple Tesla Model S no es para nada fácil bueno, así los ajustes en este Ferrari incluyen una... incluyen... los ajustes en este Ferrari poseen un tanque de combustible reubicado en la parte frontal una nueva capota de lona y unos nuevos asientos Aftermarket con el famoso logotipo de Superman como sabemos el superhéroe perteneciente a DC Comics nombre con el que se conocía Shaq en los inicios de su carrera profesional y que de hecho lleva en un tatuaje y en unos cinturones de seguridad de competición todo ello pensado en ofrecer un interior más espacioso para alojar cómodamente a alguien con la altura y envergadura del mismísimo Shaq bueno por lo demás este Ferrari posee una discreta pintura plateada Argento Nürburgrin para la sección exterior acompañado de unas nuevas llantas Giovanna con 19 pulgadas o un sistema de frenos de la compañía Brembo la sección interior por su parte opta por una tapicería de color oscuro y posee también dentro de un nuevo sistema de sonido personalizado bueno la joya de la corona la joya de la corona una vez más es su unidad de potencia atmosférica tipo B8 de 3,5 litros que tiene como potencia 380 CV y como par máximo 363 Nm que van conectados con una caja de transmisión manual automatizada de 6 marchas con este cóctel este F-355 Spider podía alcanzar los 100 km por hora en apenas menos de 5 segundos aparte de tener como velocidad máxima 295 km por hora además esta unidad en concreto se encuentra en perfectas condiciones ya que en sus dos recientes décadas de vida solamente recorrió 1600 km actualmente se está subastando sin reserva en Brinand Trailer cuyo enlace está acá donde actualmente la oferta más alta son 46.000 dólares es algo así como 44 millones de pesos chilenos a falta de más bien 4, no, 3 días para que se termine la venta y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao